Gracias, presidente. En febrero ya debatimos esta proposición de ley de reforma de la Ley Orgónica 2.012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Concretamente, también se planteaba la modificación del artículo 15.6 para permitir que el rechazo o el veto en el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple y, por tanto, volver a la reacción de la ley del año 2007. Este grupo votó a favor de la toma en consideración y hoy debatimos dos enmiendas a la totalidad en este sentido. Una, la del Grupo Parlamentario Popular, en la que pretende que el artículo 15.6 permanezca igual a la reforma llevada a cabo por este grupo en el año 2012, eso sí, añadiendo al Senado la coletilla de Cámara de Representación Territorial. En definitiva, vuelve a dejar la aprobación de los objetivos de déficit o la senda de déficit en manos del Senado, es decir, en manos de una Cámara cuya función ha sido normalmente de segunda lectura y sin capacidad de veto y lo hacen hoy también alegando la función o representación territorial. Dicen que, como los objetivos de déficit afectan a los presupuestos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, dicen que es necesario darles de mayor capacidad. Pero ustedes saben que esto no es cierto, porque el voto de los senadores responde a la decisión de los partidos políticos a los que pertenecen y no tanto a los intereses de las comunidades autónomas. Y ya se vio en el 2018 que, cuando se elevaba el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, las gobernadas por el PP votaron en contra. Sinceramente, ustedes propusieron este cambio en el 2012 y abogan por su no modificación, porque normalmente sus resultados en el Senado suelen ser bastante mejores que aquí en el Congreso. Importante también, básicamente, por motivos políticos. En el caso de las enmiendas presentadas por el Grupo Vox, lo plantean es que, en el caso de que los objetivos de déficit y deuda sean rechazados por el Senado, vuelvan al Congreso y sean aprobados por esta Cámara por mayoría absoluta. O lo que es lo mismo, pretenden también abrir la puerta a un bloqueo político en el caso de unos nuevos presupuestos generales del Estado, si tenemos, además, en cuenta la aritmética parlamentaria. Por lo tanto, también un tanto oportunista. La modificación, además, de este artículo, desde luego, no conlleva una desviación, como se ha dicho aquí, de los objetivos de déficit per se, porque hasta ahora, sin modificación de este artículo no ha supuesto cumplimiento del objetivo de déficit con ninguno de los gobiernos, ni del PP ni del PSOE. Y tampoco conlleva per se más gasto, porque depende de los presupuestos generales del Estado que se aprueben. Y no quiere decir que no se pueda llevar a una política expansiva de gasto responsable junto con un plan de consolidación fiscal. Y si también, como hoy se ha mencionado aquí el artículo 135 de la Constitución, que posibilitó esta ley de estabilidad, ya vimos lo que planteaba esta ley. Medidas que fueron, en principio, temporales, que se han convertido en permanentes y que lo que han llevado a lo que ha supuesto ha sido austeridad y desigualdad. Nosotros, al margen de dicho todo esto y al margen de otras justificaciones, vamos a votar en contra de las enmiendas a la autoridad, porque es necesario, desde luego, eliminar la excepcionalidad que existe en torno a las normas relacionadas con el techo de gasto y objetivos de decidir, evitar el veto del Senado y que este actúe como Cámara de Segunda Lectura, y que estas normas se rijan por el régimen general que se aplica en las Cortes para aprobar las leyes. Y acabar, bueno, pues con una anomalía que puede ser negativa para la aprobación de un presupuesto general del Estado, este quien esté en el Gobierno y más en esta situación de COVID. Ahora bien, vamos a votar en contra, como hemos dicho, pero también es necesario que, hay que recordar que es necesaria una reforma de esta ley o una derogación de esta ley, desde luego, que vaya más allá del artículo 15.6. Y, en ese sentido, vamos a abogar o vamos a solicitar, desde luego, que se modifique la regla de gasto, porque sabemos que, bueno, con las limitaciones que tiene la regla de gasto, lo que está haciendo es a los ayuntamientos que les impida utilizar su superávit, ¿para qué? Pues para usar ese dinero, para paliar las consecuencias del COVID, para el bienestar de los ciudadanos y, desde luego, para mejorar la vida de las personas y, por lo tanto, poner en el centro a esas personas. Y, desde luego, no se puede tratar a los ayuntamientos o a las entidades locales como entidades menores a tutelar cuando han sido las que han cumplido, sobretotamente, esta regla de gasto, las reglas de estabilidad. Y, además, porque cuando ahora mismo Europa ha abierto la posibilidad a la inaplicación de la suspensión de la ley de estabilidad presupuestaria. Llevamos oyéndoles mucho tiempo de que van a flexibilizar esa regla de gasto, que se va a abolir esa regla de gasto, y ya, desde luego, creemos que ya va a estallar esas palabras, sino que hay que ir a los hechos y, por una vez, ya, pues si no es derogar la ley de estabilidad, por lo menos modificar esa regla de gasto, como he dicho, para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para el bienestar de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias.